Hola, si tal vais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando sobre si va a haber una recesión va a haber una crisis mundial o no va a haber una crisis mundial antes de empezar el vídeo pues vamos a hablar de unos cuantos factores que mucha gente no tiene en cuenta y son como que el dólar se está fortaleciendo cada vez más esto lógicamente a las personas que se dedican a comprar y vender por internet lógicamente les está afectando y principalmente a la economía mundial le está afectando porque si todo se basa en los dólares y todo depende del precio del dólar todos los productos que se importen de China van a terminar saliendo más caros entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta sobre todo para las tiendas de e-commerce para las tiendas digitales pues sinceramente son las más afectadas ya que van a sufrir estas increíbles subidas debido al precio de que el dólar está subiendo bastante y esto lógicamente se está notando y está afectando lógicamente y esto no solamente afecta pues a los e-commerce pues afecta a todos porque si suben los precios debido al precio del dólar que también está subiendo vale que ahora mismo actualmente un dólar si un euro es un euro un euro en un dólar equivale a 0,98 euros vale entonces está casi vale igual uno a uno casi uno a uno igual vale entonces por un 0,2 vale entonces hay que tener eso bastante bastante en cuenta stylers vale porque lógicamente si el dólar sube todos los productos se van a encarecer aún más vale debido a que el euro va a valer menos frente al dólar vale entonces eso realmente es bastante importante y las personas que se dedican a la compra y venta lo están notando muchísimo y lógicamente esto perjudica y lógicamente subirán los precios y si suben los precios pues lógicamente los más perjudicados somos nosotros las personas que pues lógicamente pues dependemos de esos productos para poder sobrevivir o para darnos un caprichito por ejemplo yo me quiero comprar yo que sé este micrófono vale imaginaros que hace tres años me costaba 30 euros vale imaginaros pues debido a la inflación a la devaluación de la moneda y todo en vez de costarme 30 me sale por 40 o 45 euros me saldría por 10 o 15 euros más caro de lo que me costaba hace 3 o 4 años entonces esto es un problema bastante bastante grave Stylers vale porque ve que costaba de 30 euros a 45 es un problema muy grave Stylers realmente una subida de 15 euros en tan solo 3 o 4 años es una auténtica burrada Stylers entonces realmente pues eso las cosas están chungas realmente no creo que salgamos de esta inflación vale yo creo que vamos directamente a una recesión vale entonces realmente creo que el mundo y las criptomonedas no subirán demasiado vale en este 2022 pero en 2023 a finales se podría empezar a notar una increíble recuperación y podríamos empezar a notar una gran subida también hay que tener en cuenta que han descubierto 31 millones de toneladas de oro vale en Uganda vale entonces eso hay que tenerlo bastante bastante en cuenta Stylers vale antes el oro pues eso siempre toda la vida ha valido mucho dinero pero debido a que han encontrado más que lo que pensábamos que había en todo el mundo en Uganda pues realmente mucha gente piensa que se va a devaluar vale el precio de la de la de el oro en sí vale entonces realmente ha bajado pero no ha bajado tanto entonces veremos si realmente termina afectando el precio del oro realmente o no vale también hay que tener en cuenta la crisis alimentaria también hay que tener en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania que lógicamente esto pues no ayuda vale y bastantes más factores vale las subidas de los tipos de interés que la gente ahora tiene menos dinero son muchos factores Stylers entonces yo creo que realmente no creo que salgamos de una crisis inminente yo creo que estamos más cerca de una crisis inminente que de una salida entonces hay que tener en cuenta que Bitcoin actualmente está en los 21.300 euros vale ha subido sí se ha recuperado mucha gente se pensará que ya la recesión ya ha pasado realmente no os digo una cosa si a vecino una gran crisis mundial ponerme esteriles en los comentarios que opináis quiero saber vuestra opinión ya sabéis darle un buen like suscribiros activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!